y aquí de nuevo en tu academia de padres y ahora con algo muy especial franklin así la familia extendidas y aquí miren el rostro a estos jóvenes bienvenidos como están chicos muy bien pues entonces vamos a presentarnos que les parece vamos a comenzar por acá tu nombre mi nombre es carla patricia mi nombre es maria fernanda y mi nombre es sagrario y ustedes son hijas de sagrario y estos dos caballeros que tenemos por aquí mi nombre es isaura nicole y mi nombre es julio alberto y somos los hijos de isaura y julio se parecen bastante a sus padres se distinguen bastante rápido mi nombre es carolina mi nombre es joel arturo mi nombre es joan javier y somos los hijos de joel y janet muy bien excelente qué bueno qué bueno verles y qué bueno que estén aquí porque muchos jovencitos en este momento están en otras cosas ustedes han decidido estar aquí y ustedes han decidido seguir el ejemplo de su mamá y su papá y seguir el ejemplo de sus abuelos y estar aquí como familia evangelizadora y eso merece un aplauso excelente excelente entonces vamos a seguir con con doña isaura de doña isaura bueno que usted ha hecho que ha hecho de qué manera ha podido se ha podido integrar a los nietos en este proceso de evangelización como se como se han integrado porque había que proseguir el proceso como dices tú y esos niños también su primera comunión pues también los ayudamos en eso para que se formara hiciera su primera comunión usted estuvo en la formación de la formación de la catequesis para su primera comunión a ellos entonces las hembras no le damos la una clase en valores usted todos los meses en mi casa pero muy divertida porque hay rifa hay hay una cancioncita hay cosas sorpresitas además de la de las clases de en valores y esa clase prepárate javier elías ellas 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 las niñas son ocho y cuántos años usted tiene reuniendo a las niñas tenemos varios años desde que estaban pequeñas y ya son adolescentes todavía siguen asistiendo a la ley claro ya para el mes del amor ya yo tengo el programa hecho que es va a ser especial porque se trata del mes del amor excelente miren yo tengo una preguntita por aquí y que le voy a pedir a los padres que están allí que tienen hijos adolescentes que abran los oídos y su corazón para escuchar estas respuestas que tienen que nos van a dar ustedes alrededor de esta pregunta qué significa tener al señor en la familia en el centro de la familia a ver quién qué significa esto para ti y para el resto de tu familia bueno para mí significa que la familia se basa en cuatro valores que son el amor la comprensión y la unión y también principalmente bueno el amor incondicional que hay diferentes tipos de amor y yo pienso que jesús sería la base de todo esto o sea es él es como la hega que nos mantiene unidos que linda ustedes me entienden y yo creo que sin él nada esto sería posible eso me gustó a mí es la pega pega me encantó eso de verdad y estamos pegados a cristo y ustedes como familia pues lo sienten así que bueno y carla vamos a ver carla que no tienes como carla que edad tú tienes 16 16 años y como tú como joven puedes perteneciendo a esta familia feliz puede ser testimonio ante otros jóvenes en verdad es siendo coherente eso no significa que nosotros tengamos que ser agua fiesta sino al revés sino simplemente gozarlo todo pero siempre teniendo en cuenta que jesús es el centro de nuestra vida siempre marcando la diferencia y ser testimonio de dios en nuestras vidas excelente muy bien qué lindo qué lindo escuchar nuestros jóvenes expresarse de esa manera de verdad que les felicito me gustaría me gustaría saber cómo se han ido integrando ustedes a todo este movimiento yo el cómo 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 te ha integrado hay que dar la fórmula porque yo sé que hay muchas familias que están diciendo y cómo han podido hacer eso y cómo estos muchos se han integrado cómo cómo ha sido eso veintiún años en este tiene veintiuno tú tienes veintiuno tienes veintiuno tú qué parte de desarrolla dentro del proceso evangelizador y cómo te integras a ver bueno desde que yo era más pequeño mi papá me llevaba con él a dar las charlas y los cursos que él da sí y me ponía a leer la biblia frente a donde a dónde iban a dar la charla y los cursos que él da en la fe y luego surgió la idea de dar los grupos y qué tú hacías en qué tú ayudabas a tu papá yo leía la biblia y luego señalaba a las personas que iban a interpretar lo que yo había leído perfecto excelente y tú estabas un niño tú estabas un niño excelente excelente y eso te fue te fue te fue enamorando te fue conquistando y te fue involucrando porque te tomaban en cuenta exacto y luego como cuando surgió la idea de dar retiros en familia unidos como yo soy el mayor de todos los nietos el trabajo mío era dar el testimonio de vivir en una familia feliz excelente excelente y entonces pero ya te estaba entrenado en la fe ya tú habías perdido el miedo escénico yo él fue sabio después te fue preparando para después llevarte ya a lo que fue ya el tema de los retiros como familia tú estás en comunidad ahora estoy en una comunidad de jóvenes de joven perfecto es decir que esto sigue de generación en generación perfecto vamos entonces ahora le tenemos una pregunta muy especial al tronco de la familia don porfirio don porfirio yo sé que usted en estos momentos está viviendo un momento muy especial en esta etapa de su vida que le ha llenado de mucha satisfacción usted que no puede decir que ha recibido del señor en esta etapa y que está usted dando en este momento de su vida primero el señor parece que se le fue la mano porque mira ese ejemplo de familia es una bendición que el señor me ha regalado amén y le doy amor para que ellos sean entregando ese amor a otras personas el señor yo lo tengo muy adentro porque a tener esta familia tan grande ya está distinguida esposa que siempre le he querido y le tengo 51 años casado con ella que se puede actualmente estoy dirigente de equipo de maúl de la divina providencia soy el coordinador general que fue también en el camino del señor que eso vieron mis hijos desde que en el tiempo todos los días y ellos han caminado por el camino de su de mi esposa y de su papá y de buenos ejemplos que lo más importante porque los ejemplos se dan en la casa no podemos desperdiciar esta juventud con padres indiferentes los padres tienen que ser unidos con sus hijos oírlo porque hay que oírlo nosotros acostumbramos a ellos a hacer reunión todos los lunes como se están haciendo ahora actualmente y eso es lo han hecho ellos y lo van a seguir haciendo porque mira todos esos nietos están en comunidades pero gracias a la bendición que el señor nos ha dado y nos ha dado a la familia entera por eso yo lo alabo al señor que lindo porfirio y mirándole y uno desde fuera puede uno decir bueno pero que lindo es la familia de porfirio y de isaura que bien pero en eso antes de llegar a tenerlo hay que hacer una tarea hay que hacer un trabajo ustedes ese trabajo como lo como lo lograron concretizar para que hoy día los frutos doña isaura que no puede decir bueno con el ejemplo con el ejemplo y esforzándonos siempre en edificar en edificarlos a ellos para llegar a lo que están porque son parejas maravillosas esas parejas que están ahí miren o sea que esto no es casualidad yo estoy siendo muy orgullosa esto no es casualidad esto es fruto de un trabajo fruto de un trabajo exactamente desde niños y con aquel que todo lo puede así mismo mira esto está muy bueno y queremos y queremos seguir pero necesitamos ir a una pausa es decir que luego de la pausa tenemos algo muy interesante porque van a hablar los mueros y las mueras así que quédate a ver a porque sí porque tenemos que ir las dos campanas vamos a ver si esto es verdad entonces quédate con nosotros vamos a una pausa y tú estás viendo Academia de Padres en la sala de tide bien en en re a личo ¡Gracias!